Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Con risa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo.